Al compañero que está estacionado con el guitarra, por favor, nos ayuda para la visibilidad. Gracias, muy amable. Está ya a escasos minutos por llegar otro grupo, así que atentos, atentos. También vienen de camino ya casi, casi por llegar los élites de 90 kilómetros. Así que estar atentos, atentos, pueblo, atento. Gracias. 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 ¡Viene! 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 ¡Eli te parece! ¡Confirme! ¡Confirme! ¡Viene! ¡Ya! ¡Pues no hagan emocionar la gente! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Cuidado! 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 ¡Abra camino por favor! ¡Abra camino! ¡Abra camino! ¡Que marca 5, 4, 3! ¡5, 4! ¡Lleva! 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 ¡3, 4, 5! ¡Listo! ¡Elite! ¡Ahí están! ¡Los 5 primeros! ¡Marcando! ¡Oigan! ¡Renida! ¡Está va a venir! ¡Se están de acuerdo cuando yo practicaba con Richard Carapaz! ¡Yo le gané a Richard Carapaz! ¡Él iba a la bicicleta y llevaba la moto! ¡Claro! ¡Él iba a recortar! ¡Ahí están! ¡Podio! ¡Llegaron! ¡Segundo! ¡Parece que 8! ¡Podio y 5! Bueno, hay que ver también las diferentes categorías. Eso ya lo marca el sistema. ¡El carro! ¡Por favor! ¡El carro blanco nos ayuda! ¡Ahí están! ¡Los números 3! ¡De 47 kilómetros! ¡Nos ayuda compañeros con el vehículo allá adelante que está por llegar! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está el fotógrafo! ¡Ahí está la evidencia en el sistema! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Los compañeros que van llegando, por favor, ya ir sacando el chip y en la carpa de Explosión 2000, la carpa morada, allí retirar y también acudirle a la carpa azul para que reciban los masajes. a la carpa azul, la carpa grande, ambas carpas, perdón, ahí están las dos carpas con los profesionales. Sí, las dos carpas, allí están los profesionales para que reciban su masaje. ¡Viene otro grupo! ¡Viene otro grupo! ¡Viene otro grupo! ¡Viene otro grupo! ¡Atente! 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 ¡Métale! 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 ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ripón! ¡El lite, señoras y señores, con los 90 kilómetros! ¡Sí! ¡Ahí viene el carro número uno de logística! ¡Tienes permiso! ¡Pasen! ¡Allí está uno de los vehículos de logística! ¡Life! ¡ attributes! ¡Arriba! ¡ Ser uno de los grupos élite! así que van llegando los diferentes categorías ahí está el sistema de JPLAY JPLAY con la garantía JPLAY este tipo de eventos los diferentes participantes tienen la tranquilidad y la legalidad de que esto está bajo control pues el sistema está apitado los 65 periodistas de Team Power en toda la ruta mientras vaya visitando los diferentes están los están esperando ahí para que se hidrate con agua de coco oiga por allá en el puesto de Alirroca agüita de coco agüita natural si señor gracias ahí está la dicha gracias sí señor con alegría y diversión este domingo acá en el evento que te trae Team Power estamos bien ruta de los campanarios diferentes sectores que nos visitan este es más recuso oiga y por tercera vez a subirme en el podio por tercera vez dele cable productor dele cable dele cable por tercera vez a subirme en el podio esta vez en primer lugar la última vez que participé fue el segundo puesto éramos 100 yo llegué en el 99 sí señor ahí estamos evento que te trae Team Power acá en este bello cantón Roca Puerte ahí está ya una de nuestras visitantes con su coco en mano refresquese acá en un postado tenemos Adi Roca ahí está con jugos naturales agua de coco cocada arrocito con carne sándwiches batidos también por allá en el local de La Flaca yo creo que La Flaca ya fue caída y limpia creo lo de La Flaca o todavía tiene sí ahí está